¡Hola! ¿Qué tal? Soy Miguel Urtecho y el día de hoy te voy a enseñar a cómo maquillarte los párpados si los tienes muy prominentes. El paso número uno que vas a hacer es aplicarte un primer. Es un primer que va a hacer que las sombras duren 24 horas. La vas a aplicar con el dedo. Muy, muy poco producto. Lo vas a aplicar en todo el párpado y vas a generar como una especie de velo. Vas a dejar la piel de tus párpados como agamusada. Súper suavecita. Súper suave. Tiene mucho silicón que va a permitir que las sombras se adhieran y duren perfectamente todo el día. Entonces, ahora vamos a comenzar a poner color. Vas a utilizar una brocha de pelo grande y vas a utilizar un color claro. El color que te llame la atención de la paleta. Y vas a aplicarlo muy por debajo de las cejas. Empieza de arriba hacia abajo. Perfecto. Y vas a bañarle con color a tus párpados. Siempre de manera circular. Eso va a permitir que tú puedas fundir el producto en tu piel. Enfócate muy debajo de las cejas. Ahora vamos a utilizar un segundo color que tiene que ser el color medio de tu paleta. Y lo vas a aplicar de manera circular. La idea es que te mires directamente al espejo y veas hasta dónde quieres llegar con el producto. Siempre de manera circular y siente como la brocha deposita el producto en tu piel. Ahora lo que vamos a utilizar es una brocha un poco más compacta para utilizar un color oscuro. Esta brocha es muy compacta. Recuerda que las brochas, mientras más compactas son, más depositan el color. Y ahí dale con toques. Y te vas a poner el color oscuro en todo el globo del ojo. Y luego de depositar, lo que hay que hacer es difuminar. Y lo vamos a difuminar solamente en el extremo del color negro. Y vas a utilizar la misma brocha con la que aplicaste el color de transición. Y con movimientos circulares vas a integrar el color oscuro con el color medio. Con la misma brocha que utilizaste hace un rato, vas a integrar los dos colores solamente en el borde, ¿ok? De afuera hacia adentro. La idea es que el color se pierda. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un delineado en la parte inferior de las pestañas con un pincel sesgado. Y vas a utilizar el color que más te guste. Puede ser el marrón, puede ser el negro. Y vas a delinearlo, pero a la misma vez también lo vas a difuminar para crear un smokey eye. Ahora para terminar el look, lo que vamos a hacer es aplicar una máscara de pestañas. ¿Me revisó las pestañas primero? Ok, hazlo. En tres tiempos, base, medios y puntas. Eso va a permitir que las pestañas estén curvas. Y ahora vas a aplicarte la máscara de pestañas y vas a darle mayor énfasis a la base de tus pestañas. Esta máscara se llama False Lash. Es una máscara que justamente te va a dar un efecto de pestaña postiza. En zigzag, de abajo hacia arriba, eso va a permitir darle mayor largo al pelo. Súper bien. Y ahora vas a bañar de máscara de pestañas a la parte inferior. Vas a dar movimientos de izquierda a derecha para darle volumen. Y luego de arriba hacia abajo para peinarlas. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí. Muy bien. Muy bien.